Voy a hundirme debajo del mar Y llorar, y llorar hasta amanecer Y si suben las aguas tal vez Llegaría de a poco a donde tú estés Quizá con los años después Rebase niveles el mar Siglos quizá Y llorar, que el agua te lleve dentro Se inundan las carreteras de tanto llorar Y después, personas que son antiguas Vendrán a habitar los sitios que yo habité Tal vez en algún futuro Cercano del fin del mundo Aparezca tierra firme otra vez Y si el mundo se acaba después Voy a alzar una barca en medio del mar Cantaré por hacerte llegar Nacerán nuestros hijos en alta mar Y quizá Del agua surjan los versos Que te dicen aquellas noches Debajo del mar Y pensar Que el aire son nuestras manos Y aunque han pasado los años Renaces igual Renaces igual Del árbol de aquellos niños Pidiendo un amor antiguo Que en los años regresaron para ti Y llorar Que el agua te lleve dentro Se inundan las carreteras De tanto llorar Después Después Personas que son antiguas Vendrán a habitar los sitios Que yo habité Tal vez en algún futuro Cercano del fin del mundo Aparezca tierra firme otra vez ¡Tres mil, así, así, así! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Gracias! ¡Gracias!